¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el Gran Premio China, porque como sabemos, China va a estar en la Fórmula 1 hasta la temporada 2020 y el trazado de Shanghai estaba en el aire en el último borrador del calendario 2018, o sea, es decir, de la próxima temporada de la Fórmula 1 y bueno, qué bueno que China haya renovado con la Fórmula 1 hasta 2020 y bueno, esperemos que sea así y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao